El suegro de Moisés Y Moisés estaba ya estresado Tenía un agotamiento físico Un agotamiento espiritual, psicológico Porque ya lo estaban desgastando Al otro día de haber sido libre ya el pueblo Lo estaban volviendo loco Y Moisés ya Se estaba encargando De todos los asuntos Como juez en el pueblo Pero bueno, Getro empezó A darle un par de consejos Moisés los tomó como una persona humilde Y de acá salen los valores Que hoy tenemos para los pastores Y los diáconos Los pastores que estaban al servicio espiritual Habíamos visto en el Nuevo Testamento Las características, todo Y vimos los diáconos que estaban al servicio Material Esa era la diferencia O sea que en el capítulo anterior vimos Lo que estaba relacionado con el servicio En la iglesia Y acá tenemos lo mismo Que decían que tenían que buscar Hombres piadosos, temerosos de Dios Que aborren calabaricia Que se formen en grupo De centenares, de cincuenta, de diez Que hayan líderes Que estén a cargo de las personas Y ahora ya lo que vamos a ir entrando En el capítulo 19 Que es lo que vamos a ver hoy Y este es el pacto Acá tenemos un nuevo pacto Que es donde el Señor ya Como pueblo Le empieza a dar todas las normas Y las leyes con las que tenían que caminar Entonces acá en el capítulo 19 Ya vemos que Habla que Esto tiene que ver con el pacto En Sinaí Entonces El capítulo 19 Comienzo diciendo En el mes tercero De la salida de los hijos De los hijos de Israel De la tierra de Egipto O sea que acá vemos que A los tres meses De Que habían salido De Que habían cruzado el Mar Rojo Que salieron de Egipto El número 3 Significa la resurrección Siempre que aparece la palabra 3 Significa Resurrección O Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo La resurrección es porque Jesucristo nació al tercer día Entonces acá Vemos que al tercer mes Ya Comienza a ser Renace de nuevo Este pueblo Deja de ser esclavo Y pasan a ser hijos de Dios Entonces dice que En el mismo día Llegaron al Desierto de Sinaí Es acá donde hay un escenario Siempre van a escuchar la palabra Sinaí Y es porque hay un pacto En ese lugar Hasta el día de hoy está Lo encontramos la península de Sinaí En el mapa Todo Geográficamente Se ubica en el mismo lugar Y vemos que En el versículo 2 Dicen Habían salido de Refidín Habíamos dicho que Refidín Era el lugar Donde se pelearon Porque no había agua Acá Lo que significaba Era agua Refidín Entonces bueno Cuando salen de allá Dicen Habían salido de Refidín Y llegaron al desierto Y llegaron al desierto De Sinaí Y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel Delante del monte Versículo 3 Moisés subió A Dios Esto es como hasta Para subrayarlo Porque acá vemos Como el líder Como el pastor Sube Hacia donde sube A estar con Dios Este es el objetivo De los pastores Este es el oficio Del pastor Que tiene que subir ¿Qué significa subir? Acá vemos un líder Que se esfuerza Que tiene que estar En santidad Para acercarse a Dios Más nos acercamos a Dios Es porque Más tenemos que estar En santidad Y en obediencia Y bajo su voluntad Entonces acá vemos Que Moisés Dice que Subió a Dios O sea que El líder sube A encontrarse con Dios Hablaba Y venía Y le daba el mensaje Al pueblo Es como hoy Se debe manejar Pero vemos Muchos pastores Que son más vagos Que las ovejas Donde no suben A hablar con Dios Ni por asomo Pero bueno Así estamos también Así está el mundo Pero bueno Entonces vemos Que dicen Y subió A Dios Y Jehová Lo llamó Desde el monte Diciendo Así dirás A la casa de Jacob Jacob Dijimos que Es la descendencia De lo que es Israel Israel era un hombre Que se llamaba Jacob Jacob era la persona Jacob era Ladrón Era mentiroso Estafador Era todo Cuando tiene el encuentro Con Dios Lo llama Israel Este es el hombre Regenerado El hombre que vuelve A nacer Y este hombre Tuvo 12 hijos Que son las 12 tribus Con las que entraron A Egipto Y ahí se multiplicaron Y acá tenemos el grupo O sea que Israel Viene de la De la familia De Jacob Entonces dice Así dirás A la casa A la casa De Jacob Y anunciarás A los hijos De Israel Versículo 4 Vosotros viste Lo que hice Acá está hablando De que Ustedes son testigos De todas las maravillas Que hizo El señor Con todo su esplendor Los sacó de Egipto Con poder Con las plagas Con el mar Con todo lo que vimos En los capítulos anteriores Le dicen que son testigos Dice Viste lo que hice A los egipcios Y como os tomé De las Como los tomé Sobre las alas De águilas Y los he traído Hasta mí Acá esta palabra Es importante ¿Qué es lo que Que pasó Para que sea salvo Este pueblo? Nada El pueblo no hizo nada Son los escogidos De Dios Por eso dice Los he traído Hacia mí Nosotros ¿Cómo llegamos? Un día dijimos No, la verdad que Yo voy a encontrar a Dios Lo voy a ir a buscar a la iglesia Porque me quiero encontrar con él Y lo encontré No, jamás Eso no pasa nunca ¿Por qué? Porque Dios nos llama Nos trae En el medio del barro Cuando estamos en el medio De todos los problemas Es así como Él nos llama Y es ahí donde Él nos da salvación ¿Qué significa esto? Que la salvación No es una obra Que le compete al hombre Somos salvos Porque Dios Tiene la autoridad De salvarme Y chao Entonces Lo primero que tenemos que entender Es que Somos salvos Y la otra parte Que tenemos que entender Es que no merecemos Esa salvación Entonces Así es como debemos caminar Agradecidos por ser salvos Por tener una vida eterna Y ahí empezamos a entender Un poquito de cómo caminar Con alegría Con paz Con gozo Cuando vamos conociendo Más de la situación En la que estamos Y más contentos De que no lo merecíamos Porque éramos pecadores Y enemigos de Dios Entonces acá Es lo que le dice Que Los he traído hasta mí Versículo 5 Ahora pues Así Si dieres Oído a mi voz Acá empieza Lo que es Lo que el Señor Nos demanda a nosotros Fuimos salvos Todo bonito Gracias Señor Tengo vida eterna Ahora sigo viviendo Como quiero No Mentira El Señor te dice Pues Así diréis Así diréis Oído a mi voz Insisto con esta palabra Oído Lo que habla es De oír la palabra ¿Cómo somos salvos nosotros? Por fe Y la fe Es por el oír La palabra Nunca somos salvos Por ver Esto es lo que quiere Todo el mundo Acá les habla de Le dijo Ustedes vieron mi poder Vieron mi gloria Pero acá le dice que Tienen que oír Mi voz De esto depende Nuestro caminar El oír ¿Qué significa? Yo puedo escuchar La palabra Uy que bonito Guau Pero oír Significa que La pongo en práctica Que es lo que más Cuesta Pero entonces acá El Señor está hablando De oír mi voz ¿Y cómo es la voz? Muchos dirán No, no El Señor hoy me levanté Y me habló una voz De lo alto Y me dijo Tengo palabra del Señor No, acá está la voz La palabra de Dios Es esta Es como el Señor Estableció Los modos Y los métodos Pero hoy tenemos Una iglesia Vaga Que no quiere leer Que no quiere estudiar Y prefiere soñar Suponer Calcular El ego Que Con ego Decir No, el Señor Me habla a mí De forma particular Me llevó al infierno Me llevó al cielo Me habla así Pero lo más triste Es que cuando hablamos Con esas personas No leen las escrituras No saben nada Son ignorantes bíblicos Entonces tienen que acudir A fantasías Que no son bíblicas Esto es un mate Estamos en Argentina Para algunos que Tengo varios Es más En realidad No tengo muchos De Argentina De los contactos En Facebook La gran mayoría Son De México De Cuba Bueno Muchos lugares Que no sé si conocerán El mate Pero bueno Acá tomamos el mate Siempre Bueno Entonces dice Si tienes oído mi voz Y guardares Guardares Mi pacto Este es un pacto A ver Un pacto Significa Un acuerdo Entre dos personas ¿Qué significa esto? Por ejemplo El pacto No Acá es Dos personas Que están de acuerdo En algo Y queda cerrado Y esto es Inamovible Los pactos No se pueden violar Acá Vemos que El Señor Hace el pacto Con nosotros Nosotros no podemos Hacer un pacto Con Dios Porque somos pecadores Porque vamos a fallar Porque vamos a hacer Pedazos Ese pacto Por eso es mentira Que hoy Por ejemplo Vemos las iglesias Brasileras Que Las iglesias universales Haga pacto de fe Pacto de fe ¿Cuánto tenés? Tengo un auto Una casa Y esto Bueno Dale todo eso al Señor Que te va a sanar El cáncer que tenés Entonces uno va Y le dice Señor Acá te hago un pacto Te doy mi casa Y vos me tenés que sanar Esos pactos no existen Porque no tenemos La capacidad De poder Entablar un pacto Con Dios Ahora Dios puede hacerlo Con nosotros Porque Él Nos va a violar el pacto ¿Se entiende? Nosotros podemos hacer El pacto que sea Jura amarla Hasta que la muerte Los separe Sí, juro Ah, violamos el pacto Me caso diez veces más Y me separo Y me separo Bueno, el hombre es así Pero Dios no es así Él hace un pacto Y es inamovible Es más Te dice el Señor Vos sos mi hijo Te voy a dar vida eterna Te voy a bendecir Te voy a prosperar todo Yo me puedo Revolcar en el pecado Estar cerca de la muerte Todo Que el Señor Va a cumplir su pacto Me va a sacar de ahí Pero a los azotes Es como lo que siempre pasa Pero es un Dios De pacto Y se acuerda De los pactos Por ejemplo Cuando El pueblo de Israel Estaba clamando En Egipto ¿De qué se acordó el Señor? Del pacto que hice con Abram Que era el abuelo De este grupete Abram Isaac Y Jacob Esto era La descendencia De Entonces Acá vemos que Dios Es fiel a su pacto Nosotros somos incapaces Entonces Hagamos pacto con Dios Señor Te voy a hacer un pacto Que Nah ¿Qué pacto podemos hacer? No podemos hacer nada Porque Lo vamos a defraudar Y va a ser un juicio Más grande para nosotros Porque lo vamos a fallar Y merecemos Y va a ser peor la condena Señor Si vos me conseguís este trabajo Yo te voy a dar esto Este es el pacto Voy a estafarlo a Dios Lo más seguro Entonces No existen Dios sí puede hacer un pacto con nosotros Nosotros no tenemos chance Podemos Prometer Señor La verdad que Te agradezco Que me salvaste Yo por ejemplo Cuando me convertí No sabía hacer nada No sabía leer la palabra Nada Y sabía un poquito de música Y yo dije Señor Yo te voy a A regalar un disco Con alabanzas Pasaron años Que no lo hice Y pero yo me sentía mal Pero ya había violado el pacto Ya había tardado No cumplí mi promesa Después lo terminé haciendo Pero No es un pacto digno Para nuestro Dios Entonces bueno Acá dicen Si guardar es mi pacto Acá vemos que En el pacto Hay una voluntad De ambos Esto no es una autoridad O una imposición Si no lo querés No lo tomás Y punto Esto no es que No Dios me dio un pacto Y yo lo tuve que aceptar No me quedó otra No Uno acepta o no Dios no va a obligar A nadie Entonces acá Vamos a ver De qué se trata ese pacto Dice Vosotros Miren que lindo esto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Wow Esto es algo lindo Es decir Bueno El Dios El creador De toda la tierra De todo el universo De todos los pueblos Dice Ustedes Van a ser mi especial tesoro Entonces Es un pacto Entonces Nosotros somos Un especial tesoro Para Dios Yo me puedo enojar Con Dios Me voy Me blasfemo Que se yo Pero el Señor Me eligió A los cachetazos Me va a traer Porque él va a cumplir su pacto Y no me voy a escapar ¿Se entienden? Entonces Acá dice Vosotros Seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Bueno Acá estamos hablando De un creador Del creador A ver Tengamos noción De lo que significa A quien estamos adorando Porque tranquilamente Puede venir No sé Un Una persona Un idólatra Con el gauchito Gil Con San la muerte Con la virgen maría Con cualquier Dios Y solamente decimos A ver ¿Qué hace tu Dios? ¿Qué me promete? Y la gran mayoría Es nada Por ejemplo Hay una virgen Que se llama La virgen de Satanudos Que tenía un problema Y te los desata No te promete nada Y la gente va con ellos Pero bueno Están adorando otros dioses Que ahora lo vamos a ver En los mandamientos Pero este Dios Te dice Yo soy así Me manejo así Este es mi carácter Y esto es algo Vivencial Por ejemplo Nosotros Nos van a tratar Nos van a tildar De locos De delirantes Nosotros sabemos Porque estuvimos Conociendo cosas de Dios Porque cuando él nos llama Se revela Ante sus hijos Y acá Vemos que el Señor Nos quita los velos Y podemos verlos Entonces Nosotros tenemos Que conocerlo más Para agradar más a él Para corregir nuestro camino Entonces acá vemos Que es el creador Dice Porque mía es Toda la tierra Ya habíamos visto En Juan En el estudio Del miércoles En el libro de Juan Que decía ¿Quién era el creador? ¿Quién era el que hizo todo? Juan estaba hablando De Jesús De Cristo Jesús Sería la persona La parte carnal De la Trinidad De Dios Bueno Versículo 6 Y vosotros Me seréis Un reino De sacerdotes Y de gente Santa Ahí está El tema Muchos dirán Yo soy salvo Yo soy salvo Sacerdotes Significa de De que tenemos Acceso a Dios Tenemos un acceso A poder llegar A Dios Esto es lo que Hace el Señor No todos tienen acceso A llegar a Dios Muchos Por ejemplo Hacen ofrendas Y muchos mejores Que la de nosotros A sus santos A sus dioses Al que sean Pero están adorando A cualquier cosa Menos a Dios Y a nosotros Nos dice que Vamos a tener acceso A comunicarnos con Dios Que es lo que tenemos Todos los días Comunicarnos Por eso ser sacerdote El sacerdote Lo vamos a ver Ya terminando Los diez mandamientos En el mismo libro Habla de Que el sacerdote Era la persona Más consagrada Que tenía acceso A hablar con Dios Moisés Era el real El sacerdote Junto con su hermano Aarón Eran personas Que tenían el acceso A encontrarse con Dios A ver Aarón Era el sacerdote Que tenía que hacer Todo En todos los ritos Religiosos Digamos Para entender Entonces ahí vemos Que nosotros Tenemos el acceso A llegar a Dios De esto se trata El sacerdote Ya lo vamos a ver bien Y habla de Gente santa A esto fuimos llamados Santo es A ver Si yo digo Yo soy santo ¿Qué significa santo? ¿Qué entendemos? Y entendemos De que un santo es Pongo cara de bueno Cuando les leo Yanin El señor te ama Te quiero Una voz afeminada Así hablan los curas Así hablan los rabinos También Y andan con suavecito Ponen cara Las cejitas para arriba Y wow Qué bueno Este es santo Este sí que es santo No hermano Yo no tomo No, no A mí el señor No, no Yo no peco Yo no hago nada Eso es lo que creemos Que es un santo Pero Cuando vemos Los santos bíblicos Agarramos a David Y adulteró Mandó matar el marido De Bezabé Cuando vemos Isaías dice Yo soy de labios inmundo No sé Que decía malas palabras Que se ve que hablaba grosería Así vemos Cualquiera de los santos De las escrituras Y eran pecadores Entonces decimos Pero ¿Qué quiere decir santo entonces? Entonces Saquémonos el concepto Religioso De que un santo Es que no peca De no Yo no Ni un pecado No Santo significa Apartado Para Dios ¿Se entiende? Santo Significa Este es apartado Para Dios Entonces El Señor en el mundo De todas las personas Dijo Este lo aparto Para mí Por ejemplo A ver Esta Biblia Es santa ¿Por qué? Porque está apartada Para la palabra Este no es un libro Para que los nenes jueguen Yo a Josué Cuando lo quiere tocar Empieza a jugar Ya lo saco corriendo A ver Y no es un fanatismo religioso De que no, no, no Que no, no Es algo de que Esto es apartado Para el servicio de Dios Yo digo A ver Yo me entregué a Dios Señor Yo Para lo que vos Para lo que me mandes Me llames Ahí estoy Entonces El Señor Te sale ¿Qué quiere decir esto? Te aparta Para el servicio de Él Ahora Después eso te enseña Te curte Te empieza a pulir Todo Para 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 usarte No te usa De la noche a la mañana Entonces ¿Se entiende el concepto de santo? No es que Pongo cara de bueno Miren que bueno que soy Porque eso no existe A ver Vamos a la perfección Si yo antes era un violador de niños Lo más lógico es que Ya deje eso Si yo antes era un abusador Si era un ladrón Un asesino La peor Inmundicia Estamos hablando De cosas extremas El Señor nos puede llamar Y nos empieza a llevar a la perfección Pero siempre Vamos a ser pecadores Que el Señor nos haya llamado No nos quita nuestra condición de pecadores ¿Se entiende? No es que somos más buenos No es que somos más santos No Vamos caminando hacia la perfección Pero somos pecadores ¿Por qué? Porque yo ahora me puedo comparar Con el chino Miren que santo que soy Wow Buenísimo Me puedo comparar con el hermano Hasta con el pastor No, yo soy mucho más santo No, el tema es que me tengo que comparar con Cristo Y ahí quedó al horno Entonces ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber Que nuestra condición es pecaminosa Ya tenemos Pensando por naturaleza Ya tenemos el pecado dentro No podemos estar Diez minutos sin hacer maldades Como carne que tenemos Yo puedo estar bien ahora Pero en un momento Voy a ir a la calle Y voy a tener tentaciones Voy a querer hacer cosas malas Ya tenemos la naturaleza Y contra eso estamos luchando Y ahí vamos de gloria De victoria en victoria Y vamos hacia la perfección Hoy tenía este problema Lo voy solucionando así Pero nuestra naturaleza es pecadora Entonces Que seamos hijos de Dios No nos hace más santo que nadie ¿Se entiende? A mí no me hace más santo Que Hitler No es que yo sea mejor No, a mí el Señor me llamó Y me apartó Ahora Volví a nacer Y empiezo a mejorar Pero como naturaleza Merezco Yo igual castigo que él Porque yo violé todos los mandamientos Igual que él Y yo merezco el mismo castigo que él ¿Se entiende? Pero el Señor me apartó Me salvó Por eso es gracia de Dios Y por eso hay que agradecer Y vamos Y ahí Gozo, alegría Y servirlo De eso se trata este caminar Entonces Acá vemos que Tenemos que ser sacerdotes Y gente santa Estas son las palabras Que dirás a los hijos de Israel Entonces Acá vemos que Era el mensajero Moisés Versículo 7 Entonces vino Moisés Y llamó a los ancianos del pueblo ¿Cómo se maneja esto? Moisés llama A los ancianos A las personas maduras En el Evangelio Por eso este es el El lema De lo que es la iglesia El pastor Tiene que tener A sus líderes Y así es como Por medio de Getro Se había establecido ¿Se entienden? Entonces Vemos que Bueno Y expuso Bueno, versículo 7 Entonces vino Moisés Y llamó a los ancianos del pueblo Y expuso En presencia de ellos Todas estas palabras Que Jehová Le había mandado Mandado Ya empiezan los mandatos Hasta acá El pueblo de Dios Tranquilo Quietito Que yo lo saco de acá Dijo el Señor Ahora Escuchen y obedezcan Que es lo que nos manda a nosotros Acá ya nos empieza a marcar La cancha Podemos decir No, no Pero yo la verdad que No, no Yo nunca le rendí cuentas A mi papá Nada Y yo nací así Morí así No Un hijo de Dios Comienza a ser obediente Y toda nuestra naturaleza Errada ¿Por qué nos iba mal en la vida? ¿Por qué nos fue todo mal? Porque teníamos una naturaleza Corrompida Y ahora se empieza a enderezar ¿Se entiende? ¿Con qué? Con las leyes El Señor te dice Camina así Y yo voy a estar con vos ¿Vos te desviá? Yo no puedo estar ahí Te dice el Señor Entonces De esto se basa El caminar Del creyente Del cristiano Y acá ya empieza A darle las pautas Las normas ¿Se entienden? Entonces Versículo 8 Y todo el pueblo Respondió Y dijeron Todo lo que Jehová Ha dicho Haremos Entonces Por eso decimos Acá Nadie obligó a nadie El Señor les da un pacto Por su gracia Por su amor Y el pueblo No, no La verdad que me vuelvo a Egipto Nadie nos obliga a nada Los que estamos acá Nadie nos obligó a nadie A estar acá De hecho es algo Que es íntimo con Dios Por eso está mal A veces que las iglesias Cuando obligan a las personas Vos tenés que venir Porque te vas a ir al infierno No, no No entiende el espíritu De las escrituras Uno tiene que tener Un encuentro con Dios Y caminar Y que sea una necesidad No una obligación Entonces dice Bueno Versículo 9 Entonces Jehová dijo a Moisés He aquí Yo vengo a ti En una nube espesa Acá empieza a decir ¿Cómo se va a glorificar Para encontrarse con el pueblo? Dice Para que el pueblo Oiga Mientras yo hablo Y también Para que te crean Para siempre Luego dicen Y Moisés Refirió las palabras Del pueblo A Jehová Versículo 10 Jehová dijo Moisés Ve al pueblo Y santifícalos 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 Hoy Y mañana Y laven Sus vestidos ¿Qué significa? ¿Ya son salvos? ¿Son escogidos? Yo voy a hablar con ustedes Dice el Señor Le decía a Moisés Yo voy a hablar con el pueblo Ahora Que se santifiquen ¿Qué nos pide el Señor ahora? Estamos en el proceso Empezamos nuestro proceso De santificación A ver Vemos primero Lo que más abomina El Señor de mí Que nosotros mismos Sabemos que era No, no Esto es Hasta vergonzoso para mí ¿Cómo no va a ser Vergonzoso para el Señor? Bueno, empezamos a corregir Y ahí empezamos a santificarnos ¿Y cómo Nos santificamos? Señor Yo era un asesino No soy más asesino Mirá cómo me santifiqué ¿Así de simple? No Hubo alguien Que murió por mí Y yo tengo que pedirle perdón Por medio de esa persona Y todo lo que yo traigo Toda esa carga de pecado Se los cargo a Cristo Y Él me perdona Y ahí estoy limpio Y ahí estoy santificado ¿Se entiende? Mañana voy a pecar de vuelta Me vuelvo a santificar Y cada vez vamos A la perfección ¿Se entiende Cómo es nuestro caminar? Entonces Esto no es que No, vos no sos santo No podés caminar No Si de esto se trata Que empezamos El proceso De santificación ¿Cuánto dura? Toda la vida Toda la vida Moisés Hasta los 120 años Que murió Tenía que seguir luchando Con su carne Con todo Con este proceso De santificación No podía dormirse En los laureles Bueno Entonces Dice que Santificados Y laven sus vestidos Acá hablaba de que Bueno El pueblo Fíjense en el contexto ya Dos millones de personas Caminando en el desierto Con los burros Con los burros de carga Con las familias Caminando en la arena En la tierra El polvo Y lo que dice es que Se tenían que lavar Acá las vestiduras Representan Nuestras vestiduras espirituales Siempre que va a aparecer El color blanco Por ahí aparece No soy muy a hablar De los sueños Pero siempre que aparece El color blanco Significa la santidad Por ahí vemos Una novia De que color se casa De color blanco Pero que representa esto Representa la pureza sexual De la mujer Representa la santidad Representa todo lo que El color blanco Es pureza Pero Hoy vemos que bueno Que se ponen de blanco Cuando no saben ni para qué Ni lo que significa Pero bueno Entonces Acá lo que vemos son Ropas espirituales Cuando a veces tenemos Por ahí un sueño De que estamos desnudos Es porque no tenemos Cobertura espiritual Que estamos inseguros Bueno Pero tiene que ser de Dios A veces entrar en los sueños Es un tema medio medio Pero Cuando habla la palabra De la desnudez Habla de la persona Descubierta Que no tiene protección Que Dios no está con él Cuando vemos Ropas andrajosas Vemos personas pecadoras Es lo que representa Vemos ropa sucia Y representa Personas que Están en la suciedad Entonces acá Lo que el Señor le dice Es que laven sus vestiduras Estar delante de Dios Limpio ¿Qué significa esto? Yo me tengo que presentar El domingo Delante de Dios Con mis vestiduras Limpias Santificado Bueno Señor A la noche Ayer Señor te pido perdón Porque vi con ojos De adulterio a esta mujer Señor te pido perdón Porque ya estaba pensando Mal de este hermano Señor te pido perdón Porque estuve hablando Mal del chino Te pido perdón Porque estuve criticando Bueno y ahí empezamos A identificar Pedimos perdón Y el Señor nos perdona Y estamos santificados Por el día de hoy Mañana otro día El tema es cuando No pedimos perdón Por los pecados Ni anteriores Y se viene cargando Y estamos sucios Delante de Dios Y después Decimos Señor ¿Por qué no me escuchás? Y yo fui a la iglesia Y ofrendé Y diezme Porque estás todo sucio Te dice el Señor Porque yo soy santo Entonces el Señor entiende Que venimos con problemas Con pecados Todo y empezamos a caminar El tema es cuando Por hábito Caminamos sucios Entonces acá le dice Que el pueblo Tenía que ser santificados Dice Y mañana Y que laven sus vestidos Versículo 11 Y estén preparados Para el día tercero De vuelta a tercero Significa renacer Resucitar Cristo murió Y al tercer día Resucitó Al tercero Porque el tercer día Jehová descenderá Ojos A ojos De todo el pueblo Sobre el monte Sinaí Guau Dios mismo iba a bajar Ahí Acá Es lo que Es lo que iba a pasar El pueblo iba a estar preparado Moisés Y iba a venir el Señor Pero acá está hablando De una nube Muchos por ahí Estamos esperando Que aparezca O algo Pero acá está hablando De una nube Yo mismo bajaré Dice el Señor Y acá Vamos a ver Que es lo que pasa Versículo 12 Y señalarás Dice Señalarás Termino al pueblo Enrededor diciendo Guardaos No subáis al monte Ni toquéis Sus límites Acá le está diciendo El Señor va a habitar En el monte Sinaí Yo voy a descender acá Y les voy a poner un límite Dice el Señor Le dice a Moisés Yo pongo un límite Que nadie pase más Para acá Porque decimos Bueno, baja el Señor Está el pueblo Santificado Está el pueblo Con sus ropas limpias Y les dice Que les pone un límite ¿Por qué? Porque cualquiera Que tocare el monte De seguro Morirá ¿Qué significa esto? Bueno Esto es lo que significa Es la naturaleza Del hombre Con Dios Nos acercamos a Dios Y quedamos fulminados Porque es santo Y porque somos pecadores Entonces Por más que se laven Por más que Bueno Por más que haga Todo lo que hagamos No podemos llegar A Dios A Dios Padre Entonces pone un límite Pero ¿Quién vino A correr ese límite Y acercarnos a Dios? Jesucristo Él mismo Él corre esos límites Nosotros el castigo Que merecíamos Todo el morir Por ser pecadores Jesús murió Y ahora podemos Tener acceso a Dios Sin quedar fulminados Por su santidad ¿Se entienden? Entonces dice Versículo 13 No lo tocaré mano Porque será pedreado O acetado Sea animal O sea hombre No vivirá Le vuelve a remarcar De que no pueden llegar A esos límites Cuando suene largamente La bocina Subirán al monte Versículo 14 Y descendió Acá vemos que Moisés Estaba en la presencia de Dios Y desciende Para ir con el pueblo Había subido Entonces descendió Moisés Al monte Porque el pueblo Y santificó al pueblo Y lavaron sus vestidos Hasta acá viene siendo Obediente el pueblo Ya tenían un par De traspié Que ya lo querían Se enojaron con Moisés Con Dios Pero obedecían Versículo 17 Moisés sacó del campamento Al pueblo Para recibir a Dios Y se detuvieron Al pie del monte Versículo 18 Todo el monte Sinaí Humeaba Acá ya empieza a aparecer La presencia de Dios Humeaba Porque Jehová Había descendido Sobre él En fuego O sea que descendió En humo Y en fuego Acá tenemos la presencia Como Dios había prometido En el monte Sinaí Con sus límites Bueno Después dice el versículo ¿De dónde quedamos? Versículo 17 ¿Cuál quedamos? El 19 El sonido de la bocina Iba en aumento Aparece la presencia de Dios Y aparece una bocina Muchas veces la vamos a escuchar Con un cuerno Cuando iban a la guerra Al pueblo de Moisés O Josué Todos los guerreros Iban con un tipo Shofar Lo llaman hoy Que sonaba Y sonaba Y con eso iban a la batalla Bueno Acá hay un sonido Que aparece Iba en aumento En extremo Moisés hablaba Y Dios le respondía Con voz tronante Acá ya empieza La presencia de Dios Y descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y Jehová Y llamó Jehová Moisés A la cumbre del monte Y Moisés subió Versículo 21 Y Jehová dijo a Moisés Desciende Ordena al pueblo Que no traspase los límites Para ver a Jehová Porque caerá la multitud de ellos Bueno de vuelta lo mismo Que no se acerquen Acá no había Acá no estaba Jesucristo Que podían acceder al Padre Por medio de él No Se acercaban y morían Fulminado Bueno acá está explicando Todo como fue ese encuentro Versículo 24 Y Jehová le dijo Ve Desciende Subirás tú Y Aarón Contigo Bueno acá Un poco lo que Lo que estábamos viendo Que el sacerdote Los pastores Los líderes Se encuentran con Dios Y le dan el mensaje Al pueblo Y acá aparece Lo que es Que es lo que habló El Señor Con Moisés Que es para el pueblo Por ejemplo En el Bueno 19 15 Entonces Moisés Descendió Y le dijo al pueblo Y acá aparecen Los 10 mandamientos Este es el mandato Ahí les digo En Éxodo 20 Aparecen por primera vez Los 10 mandamientos Y ahora los vamos a anotar Para ver Cuáles son estos mandamientos Y cómo rigen Esto se llama La ley Esto es algo Universal Éxodo 20 Entonces dice El versículo 1 Y habló Dios A todas Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Y acá aparece El primer mandamiento Anoten el número 1 Que es No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Este es el primer Mandato De Dios Y esto es para Toda la humanidad Si bien se lo está dando A un pueblo Es algo para toda la humanidad Que ahora lo vamos a ver Este es el mandato Número 1 El número Mandato El mandamiento Número 2 Está en el versículo 4 No te harás Imagen 2 El mandato Número 2 No te harás Imágenes Que serían No adorarás imágenes Que es lo que Lo que entendemos No adorarás imágenes Que esto Los católicos Lo arrancaron Porque si no Estarían al horno Con todos los santos Que tienen Más de 5.000 Santos oficiales Tienen El número 3 No tomarás El nombre De Dios En vano Acá le estoy dando El resumen Pero ahora vamos a leerlo Bien desde Éxodo Estas son las tablas De la ley Estos 4 mandamientos Si querés Hacer una llavecita O lo que sea Y ponés que son Para Dios El cuarto ¿Estamos en el cuarto? No Anotar el cuarto Ah no Estamos en el tercero ¿No? Ahora vamos al cuarto Acuérdate Del día de reposo Ese es el cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Estos 4 Es para la adoración A Dios Hacés una llavecita Y ponés que son Para Dios Esta es nuestra relación Para Dios Mandamiento número 5 Honra A tu padre Y a tu madre 6 No matarás 7 No cometerás adulterio Este es un resumen De los demás mandamientos Ahora después lo leemos bien No cometerás adulterio 8 No robarás O gustar Todo esto Tiene más Pero bueno Lo entendemos ahí 9 No mentirás Vamos a encontrar Como no darás falso testimonio Pero bueno Nosotros entendemos Como no mentirás 10 10 No codiciarás nada De tu prójimo Bueno Ahí tenemos los 10 mandamientos ¿No? Bueno Del 5 al 10 Es hacia el prójimo Estos mandamientos De nosotros Hacia los demás Y los primeros 4 Es hacia Dios Estos son los mandatos Entonces bueno Esto lo vamos a ir desarrollando Porque es mucho Pero vamos a entender un poco Antes de la ley Que pasó Entonces Esto se llama Ley moral Los 10 mandamientos Se llama Ley moral Que es universal Ley moral Que es universal Que significa Para toda la humanidad Toda la raza humana Bueno A ver En Éxodo 20 Habla De todo lo que son Los 10 mandamientos Que lo vamos a ver Con profundidad No hace falta Que lo leamos todo Para que Para no confundirnos Pero está todo En Éxodo 20 Los 10 mandamientos Ahora Esto es una ley Ley moral Y universal Bueno ¿Qué significa una ley? Para que entendamos Bueno Una ley Es una regla O una norma Es una regla O una norma Establecida Por una autoridad Superior ¿Se entiende? Una regla Una norma Por alguien superior A nosotros Que tiene poder Autoridad ¿Para qué? Tiene autoridad Para regular esta ley Para llevar a cabo La ley De que hacemos esto Y yo regulo En base a esa ley Vemos que De acuerdo con la justicia En algún aspecto De relaciones Sociales Esto es para Las relaciones Sociales La ley Nosotros Tenemos leyes Entonces bueno Acá Vamos a charlar Un poquito de esto La ley La ley Es algo ajeno A que si a mí Me parece bien O me parece mal Esto es algo Que las leyes Se rigen así Por ejemplo Hoy está de moda Que Están poniendo leyes Satanás está introduciendo Leyes donde La igualdad de género Están queriendo Legalizar las pedofilias Están queriendo Legalizar El aborto Muchas cosas que ¿Cómo gana Satanás? Imponiendo leyes El problema Es que cuando hay una ley Hay alguien superior Manejando eso Que si yo No estoy de acuerdo Con eso Es ajeno a mi moral Pero ya vemos a Satanás En estas cosas Pero generalmente Por ejemplo Si hay una ley Que te dice No robarás Me guste o no me guste Es una ley Y me tengo que sujetar A esa ley Y si falto A esa ley Tengo mis consecuencias ¿Se entiende? Entonces bueno El Señor estableció Diez leyes Que es para toda la humanidad ¿Se entiende? ¿Y qué significa esto? Ahora vamos a entender Un poquito ¿Qué es esta ley? A ver Jesús cuando vino A la tierra No tocó ninguno De estos diez mandamientos No dijo No, no A partir de hoy Se puede robar Robemos No, no Hoy se puede adulterar No Vino y se sujetó A todo Abolió ciertas leyes Que tienen que ver Con la llegada de Cristo El impacto que tuvo En la tierra Pero los diez mandamientos Quedan intactos Y es eterno Antes de Cristo Después de Cristo En la eternidad Siempre Esto es la ley Moral Y esto es algo Que está impreso En nuestro corazón En nuestra conciencia Esto es algo que Ya viene impregnado En un chip En el ADN Del hombre Los diez mandamientos A lo largo De toda la historia De todos los pueblos Tenían estas leyes Y no conocían Y no conocían Ni a Moisés No conocían A Dios Incluso los satanistas Guardan esta ley Los satanistas No matan Respetan a sus padres Todas las tribus Todos tienen Pero por qué Todos tienen la coincidencia De que Siguen esta ley O la respetan A lo largo De toda la historia Estuvo mal robar Tenía un castigo El que robaba El adulterar Estaba mal Todos tenían esto Pero por qué Pasaba esto ¿Quién les enseñó eso? Porque ya lo tenemos En el corazón impregnado Ya cuando nacimos Sabemos que robar está mal Ya cuando Si uno adulteró Sabía que estaba mal Había algo que te molestaba Había algo que decía No, está mal Lo hago pero Hay algo que está mal en mí Y te sentís mal Te sentís sucio Porque es algo que Dios Impuso en el corazón De los hombres Los domingos ¿Por qué eran tan aburridos Los domingos? ¿Por qué eran tan tristes? ¿Por qué hay muchos suicidios Los domingos? Porque es el día del Señor Entonces ¿Por qué Nosotros estábamos en falta Con Dios? Porque no No cumplíamos El cuarto mandamiento Guardarás el día de reposo Y es un día de reposo Para el Señor solamente Por eso estás bárbaro Que vengas con los chicos Que estemos acá Porque es el día Para el Señor Ya no hay Algo más importante Porque vamos entendiendo eso Ahora estamos recuperando Algo que no lo hicimos nunca Por eso venimos Como venimos No codiciarás la mujer De tu prójimo Estaba mal Codiciábamos Y sabíamos que estaba mal Yo no podría ver Una mujer No sé La mujer de mi hermano La madrastra De La señora de mi papá No podría ver Cosas así ¿Por qué? Porque tenía algo En el corazón Que me decía Que eso estaba mal ¿Se entiende? Todos tenemos eso En el corazón Lo estoy inventando Supongo Me imagino No Vamos al libro Romano Que está en el Nuevo Testamento Luego de Juan Luego de Luego de Juan Está Hechos Y luego está Romanos Romanos capítulo 2 Y vamos a ver un poco Si nos da un poquito más luz De qué es lo que Esto es doctrina sólida Yo le estoy dando a ustedes Que Pero Pero bueno Romanos 2 Versículo 12 ¿Lo tienen? Habla De lo que es Lo que tiene que ver Con la ley Y sin la ley Por ejemplo A ver Yo si no hay una ley Que me diga Yo si mato Voy preso O hay una ley Que me castigue Si no hay esa ley Lo puedo hacer Porque es legal Por eso Si llegan a probar No sé La No sé La pedofilia Una persona Que están hinchando Con estos movimientos Esto tiene de forma Que por ejemplo Un hombre de 50 años Puede estar con una nena De 12 Y se puede casar Si hay una ley Lo ampara la ley Y es legal Ahora Si no hay una ley Bueno Entonces Está A ver Si no hay ley Está permitido Esto es lo que estamos diciendo Por ejemplo Si a mí me dicen No hay nada Acerca de matar O de robar Yo puedo robar y matar Porque no hay ley ¿Se entiende? Para eso Se estableció la ley Suena un poco confuso Pero ahí lo vamos a tratar De entender Porque es un poquito No digo complicado Pero tiene su Su pro y sus contra Escuchemos Versículo 12 dice Porque todo lo que Sin ley Acá estamos hablando Sin ley ¿Qué significa esto? Acá Dios le da la ley A un pueblo específico ¿Pero qué hay? Si yo digo A ver ¿Qué pasa con En India En un lugar Donde nunca llegó El evangelio Y se muere? ¿Se va al infierno? ¿Dios es justo? ¿Es injusto? ¿Murió sin la ley? Entonces ¿Cómo los va a juzgar El señor? Eso es lo que pregunto Entonces dice Porque todos los que Sin ley Han pecado Sin ley También Perecerán Y todos los que Bajo la ley Han pecado Por la ley Serán juzgados Nosotros sabemos la ley Nosotros tenemos un juicio Acorde a esto que sabemos Por ejemplo Nosotros vamos teniendo Información del señor Nos dice Bueno, esto Va a ser más grande el juicio Porque tenemos mucho conocimiento Ahora si yo digo Bueno, yo tengo a mi abuela Que vivió en el campo Y nunca escuchó la palabra de Dios Nunca llegó Nada De la palabra de Dios ¿Cómo lo va a juzgar el señor? Bueno, ahí está Con algo Que es con la ley Que está impresa En el corazón De las personas Atiendan a esto Entonces dice Versículo 13 Porque no son Los oidores De la ley Los justos Ante Dios Los oidores Son los que Leen la palabra Y no la hacen Si no Los hacedores Nosotros tenemos Que ser hacedores Estamos acá Para saber la palabra Y para hacerla No para oírla Porque hay condenación Igual y peor Entonces dice Si no Los hacedores De la ley Serán justificados Estos son los justos Versículo 14 Porque cuando los gentiles Los gentiles son las personas Fuera del pueblo de Israel Porque los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley ¿Qué significa esto? Los malos Lo que dijimos recién Un pueblo aborigen Hace por naturaleza Lo que es la ley No matan No roban No asesinan No codician A la mujer de un prójimo Todo ¿Por qué? Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Esto Aunque no tengan ley Son ley para sí mismo Parece trabalengua Pero tranquilo Es ley para sí mismo Versículo 15 Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Lo que acabamos de decir Esto está escrito en el corazón Entonces el que nunca leyó El que nunca estudió El que nunca supo nada de la Biblia El Señor los va a juzgar Con su corazón Porque tiene la ley Impresa en su corazón ¿Se entiende? Vamos a algún ejemplo Vamos a ir despacio con esto Tranquilo Yo sé que parece un trabalenguas Y hasta parecería Y es una doctrina sólida también Esto es algo que Muchos de la iglesia no conocen Pero bueno ¿Qué significa esto? Yo digo algo Un ejemplo Ricky Martin Ricky Martin Sale hace poco Que era homosexual Ahora lucha por los derechos De los homosexuales Y ahora se enoja con la Biblia Dice que la Biblia No tiene ningún derecho Bueno Este hombre ¿Con qué luchó? Desde chico Habrá No sé a qué edad No sé la historia Pero habrá dicho Bueno Juanito Me gusta A los 12 años A los 15 No sé Vaya uno a saber ¿Por qué no salió A reclamar sus derechos? ¿Por qué no salió A enojarse con Dios Y a mostrarle al mundo Su 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 inclinación sexual ¿Por qué? Bueno Porque tiene algo en el corazón Que le decía que eso estaba mal A Ricky Martin Y Ricky Martin No lo quería hacer Primero luchó Contra eso Decía no Me tienen que gustar las mujeres ¿Y por qué? ¿Quién le enseñó eso? Si jamás leyó Génesis Jamás leyó Éxodo Jamás leyó nada Sabía que estaba mal Empezó a practicar Ese acto sexual Que estaba mal Delante de los ojos de Dios Y estuvo escondido Todo el tiempo Yo me acuerdo Que lo veía Y digo Cha Mira este chabón Tiene toda la facha Y no tiene mujeres No tiene novia No tiene nada Escondía Hacía sus cosas Pero ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ya estaba mortificando Su conciencia Su corazón Estaba haciendo Cada vez con Faltando más A Lo que habla Su corazón De la ley Ya estaba empezando A violar las leyes Y uno se hace después Impío Se empieza a ser más Más rebelde Se empieza a endurecer más El corazón Entonces ¿Qué pasó con Ricky Martin? Ya cuando La conciencia Acá vamos a ver ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la conciencia? La conciencia la violó Ya no le importó nada Practicó eso Se lanza al mundo Y ya es rebelde Ya mortificó la conciencia No le queda nada De lo que es la conciencia Que Dios le dio Entonces el Señor le dice A ver Vení acá Ricky No, no Yo que Y te va a juzgar por eso Porque él pudo haber luchado Contra eso Él pudo Incluso hasta sin la palabra Porque el Señor Habla de que con eso Los va a juzgar Yo digo a Hitler No matarás Vamos a ese mandamiento Lo sienta acá el Señor Y los va a juzgar con eso ¿Cómo mortificó eso? De entrada Cuando nació Hitler De niño Estaba mal matar No era que nació Matando gente Fue mortificando Y fue siendo pecador Endureciéndose ¿Se entiende? Y esto es lo que tenemos todos Muchas veces llegamos a Cristo Y decimos Ay, yo no era tan malo No maté a nadie No violé a nadie Respeté a mi papá y a mi mamá Más o menos Todo Entonces Porque ya teníamos en el ADN No fue tan violado La conciencia Pero éramos pecadores igual Entonces Veamos qué es lo que dice Entonces el versículo 15 Mostrando las obras de la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Acá aparece la conciencia Anotá, Janine Conciencia Con significa dentro Y ciencia Significa Conocimiento ¿Qué es lo que nos dio el Señor? El conocimiento interno Que es lo que decimos Del bien y del mal El Señor ya sabemos Lo que está bien Y lo que está mal Nosotros queremos manipular eso Pero el Señor nos da Un conocimiento De que está bien O que está mal Es la voz interna Que dice Eso está mal No, yo ando contra bestia Porque soy liberado La conciencia me está diciendo Eso está mal Está mal Y no puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Hasta que callo esa voz Y la apago Y apago lo que quiero Y llámate la conciencia Todos nacemos con conciencia ¿Se entiende? Todos sabemos que Dios existe Nacemos y sabemos que hay un Dios Que existe Pero ¿Qué pasa? Bueno, el tema Con el tema No, no existe Si Dios existiera ¿Por qué mueren los niños? Bueno, y lo empezamos a matar Esa conciencia Que ya vamos a ver bien Paso a paso Pero ahora estamos viendo Sin la ley Sin la ley Estaba escrita en el corazón Entonces vemos que De vuelta al versículo 15 Lo remarco porque es importante Mostrando La obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia La conciencia Va a dar el testimonio De todo lo malo que hicimos Y Acusándoles Fíjense como nos acusa La conciencia Eso está mal Esa droga está mal El robar está mal El asesinar La conciencia te delata A eso no le puedo decir nada Hoy vemos los movimientos Por ejemplo Los abortistas Que quieren abortar Antes no pensaban eso Porque la conciencia Decía Es matar a un niño Está mal Hoy violaron esa conciencia Y están haciendo lo que quieren Entonces dicen Dando testimonio Su conciencia Acusándoles O defendiéndole La conciencia También te puede defender De que eso Te justifica De que ese acto Está mal Por eso es algo muy importante Que eso es lo que el Señor Impregnó en nuestros corazones Defendiéndoles Sus razonamientos Versículo 16 En el día En que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos De los hombres Conforme A Mi evangelio A ver Hasta acá Entendemos que El Señor Llama al pueblo de Israel Y les da una ley Y hoy vemos a los judíos No, esta ley El Señor nos habló a nosotros No, el Señor Se las dio al pueblo de Israel Pero esto es algo universal Que era para antes Del pueblo de Israel Después y todas las naciones Esto es para toda la humanidad Y hoy el pueblo de Israel Se cree que era para ellos Nada más la ley Entonces todos se tienen que ajustar a eso Y ya que está Tiene que respetar eso Y como comen La costumbre El idioma Todo lo que El mambo judío Lo tiene que aceptar como ley Como algo impuesto Y no Acá estamos viendo La ley Moral Que es universal Y vamos a ver Algunos ejemplos Que por ejemplo Decimos A ver Nos vamos a Génesis Que en todo Génesis Nadie tuvo ley No existía No existía los diez mandamientos Pero todos tenían en el corazón Los diez mandamientos ¿Entiendes? ¿Cómo se regía igual la ley? Entonces Antes de Éxodo Del Sinaí Podríamos decir Bueno Se podía robar Se podía matar Se podía asesinar Hubiese sido un descontrol Podía ser todos contra todos Y todos contra todos Que no pasaba nada Porque no había ley Pero estaba en el corazón Y el Señor Ejecuta sus juicios Con su ley El Señor dice No robarás No, no hay ninguna ley No, la tenés en tu corazón Entonces Vos robás Y viene el juicio a esa persona Igual No nos salvamos Los juicios de Dios Y vamos a Por ejemplo Génesis 4 Vamos a ver Algunos ejemplos De cómo funcionaba La ley Sin una escritura ¿Se entiende? Hagamos de cuenta Que Nosotros estamos En Una isla desierta Y somos diez personas Que sobrevivimos A un accidente O algo así Entonces No hay ley Si yo Yo puedo matar Porque no hay ninguna ley Que me va a meter preso Nada Entonces no hay ley Pero yo sé que matar está mal Porque lo tengo en el corazón ¿Se entiende cómo es el concepto? Génesis 4 Génesis 4 Vemos lo que es Caín y Abel Estos son los dos hijos De Adán y Eva Versículo 4 Conoció a Adán A su mujer Eva La cual concibió Y dio a luz A Caín Y dijo Voluntad de Jehová He aquí Adquirido varón Versículo 2 Después dio luz A su hermano Abel Fíjense ¿Ven qué es lo que empieza a pasar? Abel fue pastor de ovejas Y Caín ¿Cuántos? Si hubiese multiplicado Una generación Santa Y no tendríamos los problemas Que tenemos ahora Entonces Caín era labrador de la tierra Tenía que trabajar Abel era pastor de ovejas Fíjense que es lo que dice Y aconteció que Que andando El tiempo Que Caín Trajo el fruto De la tierra Una ofrenda A Jehová ¿Qué significa esto? ¿Cómo sabía Caín Que tenía que darle Una ofrenda a Jehová? ¿O cómo Sabía que Si no existía la Biblia No existía Éxodo No existía Moisés No existía Un mandamiento No Por lo que tenían Dentro ¿Y qué significa esto? Adán Hablaba cara a cara Con Dios Eva también Pecaron Y ellos empezaron A enseñar a sus hijos Pero no había leyes Era lo que el corazón Le demandaba Que era adorar a un Dios Que es lo que nosotros Necesitamos Adorar a nuestro Dios ¿Por qué estamos Ofrendando ahora? Porque la iglesia Nos pide Y es una obligación No Porque es algo Que necesitamos darle En agradecimiento En gratitud Decir Dios me salvaste Me sanaste Me hiciste esto Sos bueno Existí Quiero darte esto De agradecimiento Es una ofrenda De amor Entonces acá se encuentran Con que Caín Y Abel Le van a dar una ofrenda A Dios Y fíjense cómo sigue Dice que Y Caín Trajo el fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová ¿Qué le dio Caín A Dios? Una ofrenda Y fíjense Que dice Versículo 4 Y Abel trajo también Los primogénitos De sus ovejas El más gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Versículo 5 Pero no miró Con agrado A Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante A ver Acá Hay dos tipos De ofrenda A ver Una Es De Caín Que era El fruto De lo que él trabajaba Él era labrador Él le llevó Lo que trabajaba Y Abel Le lleva Un cordero Y le da Un sacrificio De sangre Ahora Adán y Eva Mueren Pecaron Y el Señor A ver Si habían Eso estaría bueno Estudiarlo Lo que es Génesis También para Después de haber pecado Adán y Eva Se vieron desnudos Lo que dijimos al principio ¿Qué significa? ¿Mordieron la manzanita? ¿El fruto? Manzanita Bueno, no está escrito manzanita Pero Lo digo así para que lo entendamos Muerden el fruto Y se vieron desnudos En ese instante El paraíso se convierte En que las rosas Tienen espinas Los leones se hicieron feroces Se hizo todo lo que es el peligro Todo lo que tiene Animales endemoniados Como serpientes Todo Y ellos Del paraíso Dejó de serlo Entonces Viene el Señor A reclamarle a Adán ¿Qué es lo que pasó? Porque lo puso Adán a cargo Y ellos estaban Estaban desnudos Ellos vieron que estaban desnudos ¿Qué significa esto? Antes del pecado No es que estaban desnudos Ellos tenían unas coberturas Unas coberturas que no se veían desnudos Ahora Pecaron Y es lo que hace La desnudez Que es lo que hace el pecado Por ejemplo Una pareja Cuando el marido Engaña a la mujer No la puede mirar a los ojos Se siente desnudo Está desprotegido Ya en un momento Mata la conciencia Que ya la engaña con toda Pero eso es lo que pasa Adelante de los ojos de Dios Por eso hay esa inestabilidad En los matrimonios Por eso no hay esa confianza Hay desnudez Porque Dios ya no está más ahí ¿Se entiende? Entonces Acá vemos que Adán y Eva Pecaron Y se ven desnudos ¿Qué es lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera Y cubrieron sus partes Para tapar Su desnudez Y el señor Lo que hizo Le dice Bueno A ver Vengan acá No era para retarlo No era para Pero lo que hizo fue Mató Un No me acuerdo Que animal era Y le da las pieles Para que se cubran El señor Tuvo que cubrir La desnudez De Adán y Eva Pero ¿Qué significa Esta piel para matar Y darle Esto Esto significa El sacrificio Que a partir de ahí Ya tenía que pagar Alguien por el pecado De ellos Y toda la ira Iba en un animal Sangre El pecado de ellos Era tapado Por la sangre De un cordero ¿Se entiende? Por eso siempre aparecen Las ofrendas De sangre Que entregaban un cordero Una oveja Bueno Era porque La sangre Tapaba el pecado Que yo cometía Hasta que vino El sacrificio perfecto Que es Cristo Pero hasta el momento Era sangre ¿Se entiende? Entonces Adán y Eva Le enseñaron a sus hijos Caín y Abel Cómo debían darle Una ofrenda Por sus pecados Al señor Entonces le dijeron Con sangre ¿Se entiende? Con una oveja Como sea Entonces Viene Abel Y es obediente Dice bueno Al señor le agrada La sangre Yo le voy a dar El sacrificio De la sangre Viene Caín Y le da Lo que él quería Acá empieza La desobediencia Acá empieza El religioso Miren como ya El primer religioso Que hay fue Caín Cuando empezó la historia Entonces Arranca la historia Con una persona Que quiere agradar a Dios Con lo que a él le gusta Y no lo que Dios pide Y con esto Tenemos que tener cuidado Por ejemplo El señor me pide Que la iglesia Sea reverente Sea Respetuoso Sea ordenado Y qué pasa Si yo voy Me pongo a tocar Rock and roll Cumbia Y algo que a mí me gusta No es una ofrenda Para el señor Es una ofrenda Para mí Entonces acá vemos Que sin la ley Me estoy yendo ya Porque me estoy yendo Más a la historia De Génesis Que me está llevando Pero después Vamos a estudiar A lo que vemos Que no había una ley Pero esto ya venía Con la necesidad De adorar a Dios Podrían no haberlo Porque no había ninguna ley Pero estaba en la conciencia Entonces fíjense Qué es lo que pasó Versículo 6 Entonces Jehová Dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído Tu semblante? ¿Qué significa esto? Caín se pone celoso De Abel ¿Por qué? Porque él quería Que su ofrenda Llegue a Dios Y no llegó ¿Por qué? Porque era desobediente Entonces decayó Su semblante Se enojó Y empezó a tener envidia De su hermano Así arranca la historia Y miren cómo sigue ¿Por qué ha decaído Tu semblante? Le dice el señor ¿El señor qué es lo que le dice? Hacelo bien Y ya fue ¿Cuál es el problema? Pero acá se empezó a ensañar Con el hermano Y esto es lo que empieza a pasar Que no queremos corregir Muchas veces Las cosas que estamos Desobedeciendo a Dios Y que nos enojamos Y con el primero Que nos enojamos Es con el hermano Con el pastor Con la iglesia Con este Con el otro Y no queremos corregir Nosotros Nuestro camino a Dios Entonces dice el versículo 7 Si también hicieres No serás Enaltecido Entonces el señor dice Hacelo bien Y vas a ser enaltecido Como tu hermano Fíjense lo que dice El versículo 8 Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos al campo Fíjense como empiezan a A faltar Los mandamientos Que tenían en su corazón Fíjense lo que hay La maldad Decía Salgamos al campo Le decía Y aconteció que Estando ellos en el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató Ya viola El primer mandamiento Que tiene Impregnado en el corazón Fíjense como arranca todo Entonces El señor podría decir No pero si no hay ley Entonces no pasa nada Está todo bien Porque no tiene un mandamiento Como Moisés O como los judíos Nos quieren hacer creer Que la ley es de ellos Nada más No Acá está hablando De la raza humana No está hablando De ningún pueblo Porque no había existido Ni Abraham Ni Jacob Ni Israel Entonces Fíjense que lo dice Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano? Y respondió No sé Yo soy acá Esa guarda de su hermano Encima malo Mata al hermano Y encima malo El señor va y le pregunta ¿Qué hiciste Caín con tu hermano? ¿Qué yo qué soy? ¿Un liniero? Así Acá vemos la maldad La arrogancia Pero así somos nosotros Versículo 10 Y le dijo ¿Qué has hecho? Dice La voz de la sangre De tu hermano Clama A mí Desde la tierra Acá está la justicia ¿Cómo clama? La sangre de tu hermano Clama a mí Por justicia Entonces Pero si no hay ley No hay mandamiento No hay nada No, pero la tenés en tu corazón Papu Así de simple No hay escapatoria Bueno, después vemos que acontece La historia que sigue Y que Fue desterrado la tierra Todo Bueno, hubo un castigo A Caín Un castigo por lo que hizo Por matar Por violar el mandamiento Y no había ninguna tabla de la ley Y nada Entonces Este mandamiento es para la raza humana No lo violó ni Jesús No lo violó Acá Está en nuestros corazones ¿Se entiende? Algunos venimos más torcidos Con la conciencia más violada Otro menos Por ejemplo Después aparece otro hombre No tengo los versículos Pero por ejemplo Aparece Abraham Que es el padre De la fe Abraham En un momento Va Fíjense como se van violando Ciertas leyes No, no que se van violando Como está impregnada en el corazón Abraham no viola Esta ley Abraham Va a una guerra Se pelea con todo Bueno, todo bien Gana Y ganan todo un botín El que ganaba Se quedaba con todo Con las propiedades Entonces tenían un gran botín Y aparece un sacerdote Melquisedec se llama Y este sacerdote Abraham dice Te voy a dar el diezmo De todo lo que gané Al sacerdote Era como agradecimiento Una ofrenda No había ninguna ley Nunca le dijo Vas a diezmar No, Abraham dijo Yo le quiero dar a Dios Entonces no había ley Después el señor le dice Al pueblo de Israel Bueno, me vas a diezmar Esto sí es ley Pero era para el pueblo de Israel Pero antes de la ley No existe Y en Cristo Tampoco existe ¿Debemos diezmar? Sí, por amor Por gracia Por agradecimiento Por ser generosos Que es lo que el señor pide de nosotros Eso es lo que quiere No es una ley Como pagar un impuesto Entonces Abraham Ofrenda Y da un diezmo Pero por amor No es por una ley Después el pueblo de Israel Tenía que pagar Se querían matar Y ponían la ofrenda Porque era una ley Y era como pagar un impuesto Pero eso era la ley Otro ejemplo Jacob Este que dijimos Que era el papá De los doce Y lo que es la tribu En un momento Su mujer Cuando salen Con toda su familia De su pueblo De su lugar Su mujer había extraído Estatuas Imágenes Y en un momento Como esta ley Esta ley Está en el corazón De nosotros Ahora Nosotros Venimos a Cristo Con todos los mandamientos Violados A ver Nacemos Yo puedo decir Señor Yo soy bueno Bueno Yo algún mandamiento Violé desde que nací Hasta ahora Robé Maté Adulteré Guardé el día No guardé el día El día de reposo Ahí ya estoy violado O sea que Al violar un mandamiento Ya violé todo Y acá no hay Decir Bueno Este más o menos Hizo bien la ley No No hay nada No Violamos algo de esto Y dice que la paga de esto Es la muerte La paga del pecado Es la muerte Entonces esta es nuestra condición Que estamos condenados a muerte Así andábamos por el mundo Y encima Hay algo que yo no puedo No puedo pasar la ley Porque es más fuerte que yo el pecado Pero por eso vino un hombre Que pudo guardar toda la ley Entonces Cristo pagó por mí Lo que yo no pude cumplir No matarás No robarás No codiciarás Él no mató Él no robó Él no codició Guardó toda la ley Y lo mataron por culpa mía Por culpa de nosotros Entonces Yo cuando viene Satanás Y me dice Señor Le dice Acá El chino Él es un ladrón Así que Tiene que morir Pero bueno En ese momento El señor dice No, ya mi hijo Ya pagó por él Él era un ladrón Era un adulto Era un asesino Era un idólatra Lo que sea Ahora Ya es mi hijo Y ahora ya no hay nada En contra de él Y ese es el juicio Divino Que no tenemos Dice que no hay condenación Para los que están en Cristo No hay condenación Porque ya somos salvos ¿Se entiende? Ahora Como iglesia Delante de Dios Vamos a dar nuestras cuentas Que como cristianos Nos mandaban muchas macanas Pero hay un juicio Que es el gran juicio Del trono blanco Que van a estar Toda la humanidad Y van a decir Van a rendir cuenta De todo lo que hicieron Los asesinos Los violadores Todo Y va a ser un juicio Delante de los ojos De todos Nosotros estamos Salvos de ese juicio No hay condenación De esto Y merecíamos ese castigo Porque cometimos Todos esos errores ¿Se entiende? Pero por medio de Cristo No hay más Ese castigo No, no Ya está No, no Corregir estas cosas No es que somos Santos Como dijimos De que no vamos a pecar Sino que vamos a pecar Pero vamos a ir lavándonos Con la sangre de Cristo Todos los días Nos va a ir perdonando Nos va a ir perdonando Y vamos a seguir mejorando ¿Se entiende? Entonces bueno Esto es lo que significa La ley Hay un montón Esto da para No sé 50 clases mínimas De lo que son Los 10 mandamientos Pero vamos a tratar De hacerlo medio resumido Y después vamos a continuar Con el libro Pero bueno Lo que vamos a ver ahora Es la ley moral Esto es tanto Para el judío Como para el chileno Como para el argentino Para el boliviano El que sea ¿Se entiende? Para la raza humana Después vamos a ver Lo que son las otras leyes Que era para el pueblo de Israel Exclusivo En el desierto Eso es otra cosa Y es ahí donde tenemos que Aparecen los judaizantes Que te meten Con que tenemos que Obedecer todas las culturas de ellos Tenemos que decir Shalom Hablar como ellos Y no Por eso Pero eso es otra cosa Ahora vamos a ver La ley moral Universal Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo Si no abro este libro Digo A ver Y yo robé Pero No maté a nadie Y si robé Fue No Yo adulteré Pero ahí Nunca llegué al hecho Y si adulteré No pasó nada Yo me veo santo Me veo bueno Delante de los ojos de Dios El tema es que Abrimos este libro Y nos damos cuenta Lo pecadores que somos Y este libro Nos sirve para decir Arrepentite Arrepentite Hay un hombre Hay un hombre que vino Y que murió por esos pecados Así que Es eso Yo creo que hasta acá Estamos bien Vamos bien con este libro Va 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 Me gusta Y después vamos a entrar En lo que es el tabernáculo Que tiene que ver con la iglesia Un poco con nosotros Pero Pero bueno Ahora quedan un par de capítulos Un par de versículos Lo que es la ley Que van a ser las próximas clases Así que bueno Hasta acá estamos Espero que no haya sido confuso Y bueno Que Dios los bendiga Gracias 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 Gracias